Dos personas que viajaban a bordo de una moto resultan con lesiones de consideración en su cuerpo tras impactar contra un vehículo en el barrio Jonathan González. Dos personas a bordo de una motocicleta terminaron con lesiones de consideración la mañana de este viernes último al impactar contra un vehículo particular que circulaba en carril opuesto. Según testigos, aludieron que el conductor del liviano vehículo de dos ruedas, quien se desplazaba de oeste a este, fue invadido por el conductor del otro rodante involucrado. El hecho tuvo lugar como escenario de los semáforos del barrio Jonathan González, tres cuadras al sur. Miembros de Cruz Roja Nicaragüense asistieron a los lastimados. En tanto, serán agentes de tránsito los encargados de determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Con imágenes de Ángel Díaz para Acción 10, Christopher Guevara.